La marchista Stephanie Coronado, luego de su participación en el Challenger de La Coruña, llegó al país. La atleta nacional logró conseguir la marca requerida para su participación en las Olimpiadas de Río. Feliz por el objetivo cumplido, ¿no? Era lo más importante este año. Ha sido un trabajo de mucho tiempo, cuatro años muy, muy, muy duros. Y ahora me sumo al equipo con mis compañeras y ahora voy a trabajar duro, muy contenta por el resultado. Stephanie comentó que fue muy complicada la competencia, pero que al final el trabajo arduo tuvo sus frutos. Había mucho nivel en cuanto a participantes, estaba la campeona mundial, así que estuvo muy reñida, sobre todo porque era una de las últimas competencias para poner marca. Ahora viene lo más complicado para Coronado, será su preparación para realizar una buena participación en los Juegos Olímpicos. Ahora es entrenar muy, muy fuerte, solo concentrados en eso.